Qué alegría cuando me dijeron que vamos a la casa del señor, del señor que tiene la YZ450F mejor preparada de Colombia. Estamos hablando de Pablo Mogollón, múltiple campeón nacional de motocross, quien tiene la YZ450 mejor preparada de Colombia y nos dio la oportunidad de probarla en Riverside. Así que Edgar, gráveme que le vamos a contar a todo el mundo de qué se trata esta YZ450. ¿Qué tal amigos? Soy Daniel Fernández. ¿Qué tal? Soy Daniel Fernández y hoy desde la pista de motocross de Riverside en Río Negro, en Antioquia, Cerquítica, Medellín. Les quiero presentar la moto de el actual campeón de la categoría MX2, ¿cierto? Y el actual líder también de las dos categorías, tanto MX1 como MX2. Estamos hablando de Pablo Mogollón y esta es la YZ450F modelo 2020 con la que piensa defender ese tipo. La moto recién entregadita es probablemente la 450 más rápida y mejor preparada de Colombia. Y vamos a ir muy en detalle con lo poquito que nos quiso contar el papá de Pablo, que es más misterioso que un hijo de madre. Ahí en su costeña es muy misterioso, pero bueno, vamos de arriba hacia abajo y después hacia atrás, ¿listo? El manurio no es el original, estamos utilizando el manurio rental diferente con un pen diferente al original. Y aparte de eso, a él le gusta el manurio, como pueden ver, más corrido hacia la parte de atrás, ¿listo? Tiene un triple clamp que es marca X-Trick con un offset diferente. Cuando hablamos de un offset diferente, quiere decir que el ángulo de dirección es diferente. Pero tampoco nos dijeron decir en cuántos grados cambia eso, ¿listo? Este es el triple clamp X-Trick, ¿listo? Volvamos aquí arriba un momentico. Los comandos tienen varios secretos. Los manilares son en Kevlar y en aquí toda esta botonera que tiene impresionante. Este es para apagarlo. De aquí se gradúan los mapas. Este es para prenderlo y de aquí se pone el launch control. El launch control es un sistema que permite poner la moto en las revoluciones ideales al momento de la salida para que no se pierda potencia, para que no se patine mucho la moto, para que la salida sea perfecta. Y al momento de meter tercera, el launch control se desactiva y ya puede seguir Pablo a toda mierda. ¿Listo? Entonces, continuando, de aquí se gradúan los mapas de la moto. Viene con, le ponieron los hand savers de Enduro en 10 even. 12 Clicks es uno de los principales patrocinadores de Pablo en el campeonato. Importa mucho de las accesorios que tiene la moto. En este caso, los constructores o los hangars. Una de las cosas más importantes y más chingas, perdón, la palabra que tiene la moto, son las suspensiones. Tienen suspensiones all-ins preparadas específicamente para él, tanto adelante como atrás. Estas suspensiones tienen horas y horas y días enteros aquí en la pista, logrando el setting perfecto para la altura de Pablo, para el peso de Pablo y para el estilo de manejo de Pablo. Yo voy a dar una vuelta en la moto ahorita. Me dejaron solo una. Probablemente la suspensión esté completamente descuadrada para mí porque yo peso, creo, que el doble de Pablo. ¿Cuánto pesa, Pablo? Ah, no, no, el doble tampoco. Pero sí peso un poquitico más que Pablo. Peso 30 kilos más que Pablo. Entonces, la suspensión me va a quedar un poquitico descuadrada. Rinos originales, frenos originales, manzanas originales. Ahora, aquí escondido debajo, tiene un filtro de aire twin air, pero una de las cosas más importantes que hace la moto muy, muy ajustable es la electrónica de la marca Get. ¿Listo? Esa electrónica permite ajustar tanto la mezcla aire-combustible y permite también ajustar la chispa, adelantar o retroceder la chispa para lograr esa mezcla perfecta sin importar en dónde estemos. Aunque las motos de inicio electrónica se regulan solo, pues puedes hacer un poquitico más y ajustar la moto más al estilo de la pista, a la condición de tracción de la pista, a la altura en donde estés, si estás corriendo en Bogotá, si estás corriendo en Medellín, si estás corriendo en Marizales, si estás corriendo en Yopal, que yo todavía corría en Yopal. Desafortunadamente, qué cosa tan horrible, hermano. Creanlo o no, el motor todavía es original. El motor es original y tienen el móvil originales. Estos manes de dos eclips que tienen un dinamómetro han ensayado móvles, todos los sabidos y por haber, y la mejor configuración, el mejor mapa, la mejor entrega de potencia la tiene el móvil original. Así que muchas veces que pensamos que pronto con un móvil vamos a lograr más, evalúen muy bien, porque pronto están perdiendo bajas o medias para ganar altas o al revés y la moto queda un poquitico descuadrada. En la parte trasera también tiene el amortiguador Allings, completamente también, aquí está por aquí, dice 12 clics, aquí está, con todos los ajustes, tienen ajustes de alta velocidad, de compresión de alta velocidad, compresión de baja velocidad, de rebote, de precarga. La suspensión Allings, a diferencia de la otra, los ajustes son muchísimo más precisos. Quiere decir que con un solo clic, la moto ya empieza a cambiar mucho. A la suspensión original hay que hacerle dos, cuatro, hay veces más clics en esta. Es una suspensión que cualquier movimiento se siente muchísimo la diferencia y Pablo es una persona que ha aprendido muchísimo de suspensiones y le dedica muchísimas horas al set. Les voy a mostrar detallitos como curiosos, y es que por ejemplo Pablo corre mucho la manigueta de clutch hacia adentro en el manurio, y eso con tal que le dé un poquitico más de palanca, quiere decir que la leva le quede más lejos. Pero entonces eso, al momento de arrancar, la leva le queda pegando en el manilar, entonces lo que hace es que corta, recorta el manilar para que la leva, les voy a mostrar aquí, se pueda esconder del todo aquí en la parte de adentro del manilar. La leva es también para mi gusto, para mi gusto de todas formas, yo no soy campeón nacional de la categoría MX1 y MX2, están un poquitico bajitas y el manurio un poquitico atrás, pero vamos a ver si de pronto la 450 del campeón me hace girar un poquitico más rápido de lo que normalmente giro. Así que pendientes, que ahorita les cuento que tal mejor. ¡Qué va, hombre! ¡Qué va, hombre! ¡Qué va, hombre! Bueno, ya terminamos, no una, sino tres vueltas, nos logramos volar a mogollón tres vueltas y la moto verdaderamente es impresionante. La electrónica hace que la moto, a pesar de ser 450, es una moto muy fácil de manejar, que no te canse, que no es brusca. De todas formas, la moto no está seteada para mí, el manurio sí es muy bajito para mí, yo soy un poquito más alto que Pablo, tengo los brazos un poquito más largos, pero se queda como el único ajuste que yo tendría que hacerle y la suspensión es claro que sí también. Otros detalles que me volví a ahorita mencionar, tiene de base a RC y el clutch de verdad que parece como si estuviera desconectado del clutch, pues, del paquete de clutch. Es supremamente suave, supremamente táctil, se siente muy bien la moto, tracciona supremamente bien también los carapiés, aunque son los originales, Pablo le saca más filo a los carapiés para que tenga mucho más agarre, entonces se siente mucho cuando te estás moviendo o estás curveando y tratas de darle peso a la parte de afuera de la moto que el pie no se te resbala. Tiene también una lija como de, en la que tenían las patinetas en la parte de arriba, que se llama grip tape, aquí, aquí, y en el otro lado antes puedes agarrar la moto muchísimo mejor, no se te mueve, no se te desliza como de las piernas. Otra cosa que se nos olvida ahorita también son unos protectores de radiador en Dudo Engineering. Estos protectores ayudan a que Pablo de pronto en casi una caída no se le dañen los radiadores y puedan terminar la carrera. En un campeonato que es tan cortivo como el de Colombia, que te corren dos campeonatos por semestre, es muy importante terminar todas las válidas, entonces cada campeonato con seis válidas, es muy importante terminarlas todas. No pudimos ensayar los mapas, no quisimos ensayar el launch y control, probablemente Pablo nos dé la oportunidad de probar otra vez la moto y hacer los ensayos, pero de verdad que las suspensiones son muy buenas, a pesar de no estar calibradas para mí, la moto es muy rica y nuevamente a pesar de ser 450, es una moto muy fácil de manejar. Así que sigan a Pablo, ahí lo voy a dejar en la descripción del video, le voy a dejar el link de todas las redes sociales de Pablo para que lo sigan, un pelado muy, muy, muy teso, con muchos campeonatos nacionales, con mucha proyección, y la moto de verdad que impresionante, una felicidad a las 12 Clicks, porque sé que le han dedicado muchísimas, muchísimas horas de testeo, de dinamómetro, y también de pruebas aquí en las pistas con este marco. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!